Este viernes 24 de marzo, Valparais y Viña del Mar tendrán un día con novedad parcial variando a despejado, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 24 grados. En Quilpo y Vía Alemán habrá un día despejado, con una mínima de 11 grados y una temperatura máxima de 32. Quillote y La Calera presentarán un día despejado, con una mínima de 11 y una temperatura máxima de 32 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 34. San Antonio y Cartagena tendrán un día con novedad parcial variando a despejado, con una mínima de 13 y una temperatura máxima de 22 grados. La unidad de fomento será de 35.583 pesos con 52 centavos. La unidad tributaria mensual de marzo es de 62.450 pesos, el dólar 810 pesos.